¡Muy buenas noches! Bienvenidos al episodio número 36 de República de Lectores. Gracias por seguirnos, por acompañarnos, por compartirnos a través de sus redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, Fondo de Cultura Económica y sobre todo que este es un espacio para nosotros, un espacio de reflexión donde tenemos invitados, mediadores de lectura de los diferentes programas de salas de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura, libro bus virtual. También invitamos escritores, invitamos a quienes también nos puedan dar las reseñas de los libros que son tan importantes. Así que por eso hemos preparado este programa para que el día de hoy pues estemos contentos, estemos abrazados a distancia. Para todos los seguidores, fans de Joaquín Sabina, no se pierdan esta cápsula que les hemos preparado. Enseguida viene Verónica Ortiz, quien estará entrevistando a dos excelentes mediadoras de lectura del estado de Chihuahua, Elia Ozuna y Susana Torres Duarte. Tendremos también una cápsula que se ha preparado donde nos compartirán un análisis sobre la literatura infantil, pero desde un enfoque de pluralidades de género. Rocío Martínez, no puede faltar con las reseñas de los libros, nos va a platicar sobre algunos ejemplares de la colección popular que se estarán presentando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Virtual. Y para finalizar, Sofía Trejo, quien es la coordinadora del programa nacional de salas de lectura, estará platicando, estará cerrando con Gabriela Trujillo Padilla, enlace del estado de Chihuahua, también del programa salas de lectura. Así que no se pierdan este programa, estamos aquí conectados, platicando y recuerden, cuídense mucho en casa, sigamos leyendo, sigamos fortaleciendo estos lazos de amistad, estos lazos de empatía. Primero está nuestra salud. Bien, pues muchísimas gracias, no me despido, yo me quedo con ustedes, voy por un café y seguimos en República de Lectores. Dice Joan Margarit que la libertad es una librería. Que bien dicho, también dijo Borges que concebía el paraíso como una biblioteca. Firmo con entusiasmo ambas cosas, pero para mí además que soy miedoso y me dan miedo muchas cosas, justo el confinamiento no, porque tengo muchos libros. Yo recuerdo algunas veces de esas que los aviones se duermen y estás en una extracción de tránsito en cualquier país absurdo durante doce horas esperando que salga el avión o que lo arreglen pronto, que todo el mundo a mi alrededor está desesperado. Yo no, yo estoy feliz. Porque tengo un libro. Y los libros acaban con la soledad. Hace muchísimos años que yo no estoy solo desde que aprendí a leer. Me parece fundamental eso porque no hay mejor remedio para el confinamiento. Que no es tal si uno tiene un libro, si puede vivir tantas vidas aventureras y extrañas y ajenas. Si puede uno viajar por tantos países sin salir de su casa. A los que estéis confinados y no tengáis un libro a mano, os recomiendo y me lo vais a agradecer que os lo consigáis y ya no estaréis nunca más solos ni confinados. Un abrazo enorme. Pues sí, aquí en República de Lectores estamos con dos mediadoras de Chihuahua, con Susana Torres Duarte de Ciudad Juárez. Susana, bienvenida. Qué gusto, de verdad, que estés aquí con nosotros. Bueno, ella vive en Ciudad Juárez desde 2013 y con un grupo de vecinos y más se organizó para armar su, pues yo diría, algo así como su club de lectura, ¿no? Que tiene que ver también, ella decía, con la parte ambiental, que es un tema que le interesa mucho. Y en 2017 ingresó al Programa Nacional de Salas de Lectura. Bienvenida y está también con nosotros Elia Dalila Osuna Sánchez, Chihuahua, porque Susana es de Ciudad Juárez o llegó a Ciudad Juárez, pero también es de Chihuahua y Elia es de Chihuahua. Bueno, Elia estudió letras españolas, luego hizo una maestría en la práctica docente por la Universidad Pedagógica Nacional y participa en la Programa Nacional de Salas de Lectura como mediadora desde 2007 y forma parte del colectivo La Otra Feria, dedicado a la labor de promoción de la lectura. Bueno, a mí me da enorme gusto tenerlas, estar con ustedes, de verdad. Y bueno, pues lo primero que yo quiero es que ustedes personalmente se presenten. ¿Quién quiere empezar, Susana o Elia? Que levante la mano. Elia, vas, tú te presentas. Bien, muy agradecida por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Saludos, Susi, saludos, Vero, y a todos los que nos sintonizan, que nos ven. Bueno, como ya mencionaron, pues yo soy mediadora de lectura, parte del programa desde el año 2007. Empecé trabajando básicamente con niños y poco a poco la sala fue evolucionando y se ha modificado el quehacer. En ocasiones dentro de mi labor docente pues trabajo con jóvenes y ellos se van integrando a la sala, pero también en la sala Palabras en la Puerta, que es el nombre de mi sala de lectura, se integran a veces padres de familia, familias, por ejemplo, en una actividad que teníamos prepandémica los domingos en un espacio abierto público. Y bueno, la sala es dinámica y también se va moviendo conforme las circunstancias lo ameritan. Como ya lo mencionaron, pues soy maestra de preparatoria, que es una labor que me ha caído genial para el trabajo en salas. Muy bien, pues bienvenida. Y ahora sí, Susana Torres Duarte, por favor, te presentas también para todas las personas que nos están viendo, que sepan quién eres y qué haces. Gracias, Verónica. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, tener la oportunidad de compartir este espacio y este tiempo con ustedes. Soy Susana Torres, soy originaria de Hermosillo y vivo en Ciudad Juárez. Tengo mi sala de lectura desde hace ya algunos años, aunque fuera del sistema del Programa Nacional de Salas de Lectura. Se llama Petauro Lector y trabajamos, como mencionabas al principio, Verónica, pues con la comunidad de la colonia en la que he resido y hemos estado expandiéndonos poco a poco para visitar otros lugares donde principalmente podamos tener acceso a familias. Ese es el enfoque principal. Mi formación es de ingeniería industrial y me he dedicado principalmente a la cuestión de ambiental por un interés muy personal, ¿no? Y de hecho, pues hemos tratado de embonar las dos tareas, el leer, tratar de acercarnos lo más posible a buenas lecturas y en tratar de tener un impacto directo, real, no solamente literario, en cuestiones ambientales. No se pueden hacer actividades así espectacularmente grandes o que, digamos, cambien la vida, ¿no? O la forma de la comunidad, que es lo que quisiéramos. Pero poquito a poquito vamos avanzando en esa cuestión del trabajo en equipo para concretar las ideas de las lecturas en actividades que ayuden un poquito, aunque sean las comunidades. Muy bien. Muchas gracias por presentarse. Bueno, la pregunta va para las dos. ¿Qué características consideran ustedes, ambas, que ha sido más relevante para ser un buen mediador? O sea, ¿qué elementos hacen que uno sea un buen mediador, una buena mediadora? Por favor, Susana, Susi. Sí. Pues yo tengo varias figuras modelo como buen mediador y son las personas que tengo como una luz en todo este camino. Y en lo personal yo me considero todavía lejos de poder autodenominarme un buen mediador, pero creo que uno de los enfoques que más me atraen, que más considero relevantes, es el enfoque precisamente, el ser muy honesto, el entender para qué, por qué estamos haciendo lo que hacemos. ¿Cuál es el interés que tenemos al decirnos promotores o mediadores? Porque en el momento en que las personas puedan decir, me gusta que la gente me vea o ser el protagonista de esta historia, ahí empezamos mal y se pierde mucho de la nobleza que puede tener esta actividad. Yo creo que cuando uno hace un examen de conciencia y dice, las razones no son egoístas, realmente quiero convivir con mi comunidad, darme al otro y entregarme en un esfuerzo bien honesto sin esperar algo a cambio, yo creo que ahí es donde empieza a funcionar mejor el asunto. Cuando el enfoque son las personas, los otros, estar consciente de la otredad, de las condiciones, de la vida, de los intereses de los demás, y luego encontrarnos con los libros y decir, ¿cómo puedo casar las necesidades de las personas, del otro, con una buena literatura? Ahí es donde yo pienso que funcionan mucho mejor las cosas. Muchas gracias, muchas gracias. Elia, Elia Osuna, perdón, las corto porque la dinámica del tiempo, para que las dos puedan realmente expresar lo que quieren y para que además a nosotros nos enseñen cómo ha sido su devenir en las salas de lectura y como mediadoras. Adelante, Elia. Bueno, pues como ya lo mencionó Susana, es muy, muy importante esa conciencia del otro, del usuario que nos acompaña en este camino de lectura. Creo que un elemento también muy importante es tener la sencillez y la apertura de que el recorrido no termina y no hay un momento en el que nos sintamos como consagradas, como mediadoras, ni mucho menos, sino que es un camino que se va recorriendo junto con los integrantes de la sala y que vamos también aprendiendo y guiándonos mutuamente en este devenir de la lectura. siempre tener esa necesidad y el hambre de buscar estrategias, de buscar lecturas, de conocer nuevas lecturas y conocer a nuestros lectores. Yo creo que eso es fundamental. Y repito, porque a lo mejor uno es un enlace con el programa Salas de Lectura, pero uno es también un participante más de esa sala. Uno se asume no como una guía tal cual, sino como un acompañante más en ese trayecto. A ambas les preguntaría qué ha pasado con la pandemia, porque esto nos ha generado un sinfín de situaciones distintas que hemos tenido que asumir también de formas muy distintas, con mucha creatividad, pienso yo, sobre todo ustedes como mediadoras, porque el trabajo es constante con los libros y con las personas. O sea, sin personas es como complicado. ¿Me podrías decir, Susana, cómo ha sido para ti esta experiencia con la pandemia? Yo creo que esta es una oportunidad que nos reta principalmente a reconsiderarnos nosotros mismos, cada uno como persona, de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos dejado de hacer, de valorar la riqueza que implica el contacto directo con los demás, las libertades a las que tenemos acceso y que normalmente no concientizamos, y a las que estamos teniendo de alguna manera que renunciar o adaptarlas a otra forma. La lectura del mundo y la lectura de los libros es diferente ahora en la pandemia, y yo creo que como mediadores nos reta a desarrollar contenido de más calidad, una propuesta más diferente porque hay un mar de opciones, y todo es en electrónico y es la forma en la que podemos convivir actualmente. Entonces yo creo que en lo personal a mí me reta más a buscar formas frescas, diferentes y todavía más concretas y más atrayentes, porque hay mucha competencia y mucha oferta y hay que obligarnos a ofrecer lo mejor posible de nosotros. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por todas sus ideas, nos proponen cosas y yo creo que a los mediadores y mediadoras que nos están viendo, también les surgen, es como una gran provocación de creatividad. Elia, me gustaría, nos gustaría mucho escuchar, ¿tú qué has logrado, qué has hecho, cuáles han sido tus retos ahora con la pandemia? Sí, definitivamente, por una parte ha sido adaptarnos y renunciar un poco a algo tan fundamental e importante como es en las salas el contacto humano, el estar frente a frente con el otro, pero como dice Susana, buscar otras formas, idear estrategias, idear aquella manera de llegar a lectores y a otros lectores. Algo que me ha sorprendido para bien durante estos meses es que se han acercado personas que no sabían a lo mejor que existía el programa Salas de Lectura y que a partir de la pandemia y la difusión que se le ha dado en redes al trabajo de los diferentes mediadores, hay personas que se han acercado así a la lectura. Entonces, eso es algo valioso que dentro de este caos, pues, se ha tenido que rescatar y se ha tenido que innovar de algún modo en esta circunstancia. Yo les voy a pedir que ahora me ayuden a un recorrido muy rápido. Yo les diría que inclusive a ver si pueden solamente decirnos uno de estos tres asuntos que les planteo. ¿Cuáles han sido los retos para ustedes como mediadoras, los problemas más fuertes a los que se han enfrentado y los logros? O sea, retos, si quieren dejarlo al final tal vez, problemas y logros. Empezamos contigo, Susi, por favor. Retos, lo que comentaba es definir bien claro qué es lo que queremos comunicar y hacerlo de la manera más asertiva posible. En un contacto físico, por ejemplo, en mi sala, pues, sí dependemos mucho de la interacción. ¿Cómo lo podemos hacer para llenar ese hueco? La falta de la presencia física, ¿cómo lo podemos hacer para no perder ese tipo de magia, pegamento que nos une cuando tenemos el contacto físico? Los problemas, pues, que sí perdemos a mucha gente que todavía no tiene acceso a las redes sociales de una manera tan ordinaria. Y las satisfacciones, pues, como dice Elia, se abren nuevas posibilidades de interacción, de darse cuenta de que todos compartimos angustias, miedos, necesidades, y que de algún modo el que quiere, busca, encuentra, y encontramos realmente la manera interactual. Y aunque sea por mensajes de voz, mensajes por llamadas de teléfono, audioconferencias, como sea, seguimos siendo animales muy sociales, y la lectura nos ayuda a poner un pequeño parche en nuestro corazón, en nuestra necesidad interactual. Y eso es algo muy lindo cuando se logra. Gracias, gracias, claro que sí. Pues, yo creo que ese es finalmente el reto, ¿no? El gran reto. Y el reto que se logra a través del esfuerzo de todos y de todas. Pues, igual a ti, mi querida Elia, problemas, logros y retos. Retos, problemas y logros. Sí, pues, coincido con Susana. Un reto es mantener el interés y crear o diseñar y dar estrategias para llegar a los lectores en esta situación. Problemas, pues, sí, que se ha perdido, a lo mejor, de cierta manera, el contacto con algunas personas que eran nacidos de nuestras salas. En mi caso, cuando trabajamos en el espacio público, en los domingos, bueno, pues, esas personas ya no tienen esa oportunidad de asistir, de tomar el libro. Pero también ha sido muy satisfactorio saber que se quedaron con algunos libros que los han acompañado durante estos meses. Saber que esperan el momento en que podamos volver a reunirnos. Y logros, algo muy valioso que retomo y que me ha acompañado y me ha alentado este tiempo, es la unión entre los mediadores. Esta pandemia nos ha unido más como mediadores, nos ha servido para intercambiar experiencias, estrategias, nos ha servido para formar otros círculos de lectura entre nosotros. Y también, en lo personal, me ha ayudado mucho a redescubrirme como lectora. He leído cosas que a lo mejor tenía muchas ganas de leer y me faltaba tiempo. Y no es que ahora me sobre, pero he decidido darme esa oportunidad de apapacharme tantito yo a través de la lectura. Dices algo muy cierto. Ahora pensamos que íbamos a tener más tiempo y que nos iba a... Todo eso que nunca habíamos hecho lo íbamos a hacer, pero no alcanza el día entre el trabajo, las cosas que hacemos en la casa, todo lo que tenemos que asumir, pues en este caso como mujeres, más aparte la lectura, pues sí, a veces el tiempo no nos alcanza. Pero qué bueno que ustedes lo siguen haciendo. En un minuto para cada una, y si quieres, Celia, empiezo contigo esta vez, el libro que nos recomiendas, el autor, el libro, la autora y por qué. Muy breve, por favor. Sí, claro que sí. A lo mejor mencionar un libro como favorito, preferido, pues es una tarea muy compleja, pero quiero recomendar y hablar un poco de un texto que me ha acompañado las últimas semanas, que he redescubierto, y es Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, un libro pesado, complejo, pero muy entretenido, un libro que tiene muchísimos matices y que me ha dado horas y horas y horas de entretenimiento, incluso a veces un poquito de nostalgia, de cierto llanto, cuando leemos los monólogos de Carlota. Entonces es un libro que me ha acompañado y ahí sigue todavía en la mesita de noche. Muchas gracias, y bueno, muchas gracias por tu participación. Elia, de verdad, es para nosotros muy importante escucharlas y saber su experiencia, conocer su experiencia. Y ahora, bueno, ¿cuál es tu libro, Susi? El libro que tú tienes cerca. Bueno, es La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa, que es un ensayo que está impregnado del humor y de la agudeza de Vargas Llosa, y es una crítica, yo creo que muy importante acerca de la vida cultural y social que tenemos en nuestra actualidad. Y me gusta mucho, o sea, este libro me rescató en un momento de crisis en el que dije, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué lo hacemos? Tengo muchas inquietudes y me brindó una brújula, una identidad, y yo lo recomiendo mucho. Yo creo que es una... para las personas que se dedican a la cuestión de la vida cultural. Pues un abrazo enorme de parte de todos los que hacemos República de Lectores. Susana Torres Duarte, muchas gracias. Elia Osuna Sánchez también. Y bueno, pues seguimos aquí en República de Lectores. No se vaya. Gracias. Esta es una sesión que me conmueve mucho porque, bueno, pues a nosotres como promotores y gestores de las disidencias exogenéricas nos da bastante orgullo, nos hace bastante ilusión hablar sobre el tema de la literatura infantil y juvenil para las infancias LGBT+. Tema que, como ustedes saben, ha sido muchas veces ignorado durante muchísimos años, aunque por supuesto nosotros existimos y resistimos desde hace bastante tiempo. Por eso es que hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a invitadas de lujo, como Mara Rahab, de Traspatio Librería, Marta Noalart, de Patlatonali, a Juan Matus, autor también de un libro que ahorita nos platicará, y a Lía García, la novia sirena, promotora de lectura. Y bueno, pues me gustaría pasarles la palabra que nos platiquen desde sus labores en el mundo del libro, de la literatura infantil y juvenil, ¿cuáles han sido los retos y las bondades de apostarle a esta literatura infantil y juvenil para las infancias LGBT y Q+. Y para eso, pues bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida, primero que nada, a Mara Rahab, de Traspatio Librería, organizadora de Festival Agua Viva. Bienvenida, Mara. Hola, Edwin. Hola, compañeres. Estoy muy contenta de estar aquí, porque son muy escasos los espacios para hablar justo de literatura LGBT infantil y juvenil. Y bueno, rápido les cuento, yo soy directora de una pequeña librería especializada en editoriales independientes, literatura infantil y feminismo, ubicada en el centro de la ciudad de Morelia, acá en México. Y bueno, somos una librería con una postura política feminista bastante clara, y entonces tenemos también, por supuesto, un interés enorme de tener literatura infantil y juvenil muy diversa. Entonces, siempre estamos en la búsqueda de esta literatura que abarque otros temas, otras historias, otras posibilidades. Y bueno, con las compañeras Agustina y Francesca, de la cosecha librería en San Cristóbal de las Casas, hemos organizado un festival que se llama Agua Viva. Es un festival autogestivo, colectivo y cooperativo, por supuesto feminista, que pretende visibilizar el trabajo y la labor de las mujeres y las personas disidentes de género en el mundo de la palabra y en el mundo de los libros, pensando en que necesitamos, por supuesto, equidad, igualdad y más visibilización en todos los aspectos. Y el nuestro, pues es los libros y la palabra. Entonces, es ahí donde queremos poner nuestro granito de arena, donde queremos sumar y donde pensamos en todes, ¿no? Desde los bebés, los niñas, los adultes, y en estas posibilidades justo de decir la palabra es nuestra, la literatura es nuestra, el poder es nuestro. Y entonces, leamos, escribamos, compartamos. Y bueno, hay algo que yo siempre digo, aparte de encontrar los libros, hay que leerlos, leerlos en voz alta, reseñarlos y compartirlos. Compartirnos en promotores de esta literatura, de estas maneras de vivir y ver el mundo, ¿no? No solamente basta con comprar el libro. Y bueno, creo que hay una labor enorme en generar literatura que abarquen estos temas. Y durante el festival, elegimos realizar cinco talleres especialistas en esto. Uno, con la gran escritora Sandra Lorenzano, que fue escritura LGBT y Q+, escrita por mujeres, porque nos dimos cuenta que la mayoría de esta literatura está escrita por hombres. Entonces, escrita por mujeres. Después tuvimos un taller maravilloso justo con Lía, la novia sirena, y Edwin Roldán, que fue maravillosa experiencia. También tuvimos una charla preciosa con Mayra Santos Febre, sobre género y literatura de las mujeres caribeñas. Un taller con Tito Midyans, también sobre literatura queer de las mujeres, queer afrocaribeñas. Y vamos a tener un taller con Norma Silva Gómez, sobre literatura y género para personas no binarias y mujeres. Eso es como lo especial, pero bueno, todo es inclusivo y todo abarca la reflexión en la cuestión de género. Nuestras actividades, tanto infantiles como para adultos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mara. La verdad es que es un programa bastante bien articulado, con una visión muy precisa y muy necesaria en estos tiempos, sobre todo de confinamiento. Por eso es que ahora vamos a pasarle la palabra a Marta Noalarte Patlatonali, AC, una asociación civil de lesbianas que, bueno, ya tiene años. Y que, bueno, Marta, cuéntanos justo esta trayectoria y cómo se engarza con la promoción de la lectura. Bueno, nosotras funcionamos como organización de la sociedad civil en Guadalajara durante 30 años y nos llamábamos primero Grupo Lésbico de Guadalajara, pero después pasamos a ser Patlatonali y después lesbianas en Patlatonali, porque nunca, pues nunca sobra que se diga la palabra lesbiana que siempre se ocultó durante tantísimos años. Nosotros subimos muchísimos proyectos e hicimos muchísimas cosas durante 30 años, pero uno de los cuales nos da más gusto fue el proyecto Todas las familias somos sagradas, del cual surgieron los cuentos para niñas y niños que hicimos en Patlatonali. Este fue el primero, que por cierto, este lo pueden ver en línea en nuestra página patlatonali.org y también unas chicas hicieron una obrita de títeres con este lindísimo texto. Entonces con ese pretexto hicimos un concurso donde editamos otros tres cuentos y el que ganó el primer lugar, precisamente el de Juan Matos, Las Tres Sofías. Bueno, desgraciadamente no está publicada todavía en nuestra página, porque nos quedó medio rara, pero lo vamos a hacer. Y después vino este libro que se llama Shia y las Mil Sirenas. Y por último, mi mami ya no tiene frío. Shia y las Mil Sirenas fue escrito en original en inglés. Y Tatiana de la Tierra, quien ya falleció, que es una gran poeta para nosotras, lesbianas, pues lo hizo, lo tradujo al español y habla sobre una niña china que es trasladada a los Estados Unidos, etc. Yo creo que, digo, de los tres que les acabo de comentar, tenemos todavía muchos ejemplares. Así es que se pueden adquirir. Y a lo que a nosotros nos interesa es que se difundan. Porque uno de los retos precisamente es, o fue y es, y seguirá siendo, que se difundan. Porque yo les comentaba el otro día que al primer lugar que fuimos, porque queríamos hacer un gran tiraje y además estar en comunicación con el Fondo de Cultura Económica, de eso hace 15 años, o qué sé yo, ¿no? Y nos dieron con las puertas en las narices. Entonces, bueno, es importante saberlo, ¿no? Que además, en ese momento estaba, creo que Consuelo Saiza, que algo tiene que ver, ¿verdad? También con la cuestión de las disidencias sexuales. Pero bueno, es interesante conocer toda esta historia. Y pues, las bondades han sido muchas. Simplemente son cuestiones, es decir, ver cómo las niñas y los niños leen estos libros, esto es una gran bondad para nosotros. El ver que han hecho una obra de teatro de uno de ellos, una obra de marionetas. También, ¿no? Ver cómo lo leen en público. Porque de eso se trata y hacia ellas, y hacia ellos, van estos libros. Muchísimas gracias, Marta. Sin duda, hemos caminado, pues, parajes bastantes, con muchos retos, con muchos obstáculos, para poder oír estas voces. Tú ya nos has comentado, ¿no? Hace unos años, en el mismo Fondo de Cultura Económica, no se dio la oportunidad. Y ahora nos encontramos aquí, en República de Electores, justo insistiendo. Aquí estamos, tenemos estos textos. Y bueno, qué bueno que se abren las puertas. Y eso es gracias a que todas ustedes, todos ustedes, nosotros, seguimos abriendo las puertas y las bocas, y sobre todo, pues, las orejas, para poder cobijar estas palabras. Y ahora, pues, quiero pasar justo con Juan Matus, que es autor de este libro que Pat Latonali ha editado, que es justo Las Tres Sofías. Bienvenido, Juan. Cuéntanos, pues, también, ¿cuáles han sido estos retos o cuáles han sido estas bondades desde tu trayectoria como autor? Pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días todavía. Para mí, el reto fue escribir un texto con un tema del cual yo no había abordado. Y había escrito varios cuentos, poesía, ensayos, crónica, hasta un guión de cine en los talleres de Creción Interior, allá donde estuve, en México. Yo vivo en Cuernavaca ahorita. El reto fue escribir sobre ese tema y hacerlo de una manera libre, casi inocente, y totalmente con una ausencia de prejuicios. Y siento que sí se logró ese objetivo de escribir una obra para niños que a mí me llamó mucha la atención desde que vi la convocatoria de Pat Latonali convocando a este concurso de cuentos. Y la anécdota que siempre cuento es eso, de que a mí me impactó la invitación, con el cartelito que me presentaron para participar, de esta niña leyendo un libro con las patas para arriba en un sillón. Eso me impactó y me motivó y me provocó escribir un cuento con un tema que yo no había abordado, no le había dado la importancia. Y en ese momento se me ocurrió hilar muchas historias y ubiqué esta historia en mi pueblo, mi pueblo natal, que es en Unión Hidalgo-Oaxaca, en el Istmo, pues, de Oaxaca. Y ubicándolo ahí, en la región existe esa tradición todavía, afortunadamente, de que la cuestión, por ejemplo, de la diversidad sexual, y la aceptación que tienen los personajes gays, homosexuales, son muy bien aceptados. Y no sé qué circunstancias serán, pero yo me lo explico de alguna manera, porque ahí, por lo menos en la época de mi madre, y cuando yo vivía en el pueblo de Oaxaca, existía una especie de matriarcado. No sé si siga todavía esa tradición, supongo que sí, pero eso yo explicaba ese carácter y esa aceptación de este grupo de gentes que actuaban con total libertad y con mucho respeto hacia la comunidad y la comunidad hacia ellos. Y eso me gustó mucho, y yo escuchaba historias, yo viví hasta los 12 años en el pueblo, entonces yo escuchaba historias de personajes muy importantes que trabajaban en la comunidad y que eran reconocidos, muy respetados. Todos ellos. Entonces, y ellas, por supuesto. Y entonces, ahí fui como fue hilando esas historias y creé un cuento. Pues, es una ficción, lo que siempre les aclaro, porque mucha gente, después de que leyeron el cuento, me comentaban, es que yo conozco una familia así, bueno, pero yo lo inventé, coincide con la realidad, pero yo no conocía ninguna familia. Sentí que sí, sí se logró esa parte del objeto de escribir una historia muy especial, que es una familia diversa de puras mujeres. Mujeres con un carácter muy fuerte, muy dignas y muy respetadas. Eso es lo que propuse siempre escribir, bueno, me propuse escribir en el momento de crear esa historia. Y creo que se logró y que sí se han tenido bastante buenos comentarios. Gracias al esfuerzo que hacen autores como tú, editoras como Marta, libreras como Mara, ¿no? Y bueno, ahora vamos a escuchar como en este ecosistema de fomento y de difusión, pues también a les promotores, ¿no? A querida Lía, la novia sirena, bienvenida. Ahora cuéntanos tú, pues justo cómo ha sido esta experiencia de ir conformando, pues archivos, ¿no? En específico, el archivo Transmariquita con títulos que visibilizan a las infancias, pues que están atravesadas por realidades que quedan fuera de las normas. Bienvenida, Lía. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todes. Me da mucho gusto estar en República de Lectores. Soy seguidora de este espacio informativo. Y bueno, desde el archivo Transmariquita, ¿cuáles han sido los retos y las bondades? El archivo Transmariquita nace en el 2019. Es un proyecto de Canu Roldán y de quien les está hablando. Y estaba pensando cómo compartirles los retos y las bondades y pienso que es como cuando una entra al mar, ¿no? Porque cuando una entra al mar, pues se siente así. O sea, el mar te impone, es un reto entrar al mar. Y la archiva Transmariquita precisamente es como entrar al mar, ir a bucear a lo profundo y encontrar esos maravillosos tesoros que nos puede dar el agua. Porque así fue. Nace, porque, pues, juntes nos dimos cuenta que la literatura infantil y juvenil dirigida a infancias de la disidencia, a infancias de la diáspora afrodescendiente, a infancias migrantes y a infancias que han sobrevivido al abuso infantil y a procesos relacionados con el fin de la vida, pues existía, pero que, pues estaba justo como de voz en voz, que no, no se le había dado un lugar para poder existir y que existían algunas problemáticas relacionadas con la pérdida, con lo agotado, o sea, con que estaba agotado. Y entonces empezamos a hacer una acción política de búsqueda primero de esos materiales para resguardarlos, para abrazarlos y hacer así un archivo de literatura infantil y juvenil dirigido a estas resistencias, es decir, un archivo interseccional que atraviesa temáticas que, pues todavía dentro de la escena de la promoción de la lectura, del fomento, de la mediación, pues siguen siendo temas que desatan incomodidad, que desatan conmoción, que desatan duda y confusión, ¿no? Entonces creo que para nosotros era importante también que este archivo partiera de personas que estamos atravesadas, pues también por estas identidades, identidades trans, disidentes, en resistencia. Y desde este archivo a Transmariquita, en las bondades y los retos, pues justamente es como cuando abres un libro, pues pienso yo que cuando abres un libro se abre un portal. Entonces desde Transmariquita nos interesa extender todos los materiales que tenemos de manera física y que ahorita se encuentran en un tejido porque estamos en proceso de catalogación, de acomodarlos, de resguardarlos. Al abrirlos, pues nos gusta extenderlos a propuestas pedagógicas de Escucha Radical en palabras de Canu a propuestas que tengan que ver con la narración, con la poesía, con pedagogías por la emancipación y procesos de educación para la paz y finalmente pues trabajar procesos de mediación, procesos de mediación que nos acerquen a estas realidades y que podamos intercambiar. Recientemente pues tenemos un proyecto que parte de la archiva Transmariquita que es buscar a los autores, a las autoras, a los autores que han escrito estos materiales para comenzar también a colectivizar esta literatura. Es decir, porque a veces se piensa que la literatura está solo en el libro, que se trata solo de libros, pero detrás de los libros está el autor, el ilustrador o la ilustradora, está la editorial que también se abre para compartir estas temáticas, para compartir estas resistencias. Entonces, pues justo en ese buceo profundo por el agua no solo es buscar los libros, sino después ir a buscar al autor, ir a buscar al editorial, ir a buscar a la ilustradora y después extenderlo a múltiples comunidades que puedan abrazar esto y sanar y comenzar a trazar nuevos caminos a partir de alguno de estos materiales que tenemos en el archivo. Muchas gracias. Gracias a ti, Lía. Sin duda es todo un ecosistema, como ya sabemos en el comento de la lectura, que llega en un muy buen momento. A mí no me parece que podamos dejar afuera en medio de una pandemia y de la contingencia estos temas. Me parece que por todo lo contrario resulta que es un muy buen momento para tener esta conversación. Bueno, pues justo para ir recogiendo estos afectos y abrazarlos un poco más, quisiera solo ya preguntarles en breve que nos digan qué les hace ilusión desde sus trincheras, desde su oficio. ¿Qué les hace ilusión de pensar que estos espacios puedan seguirse extendiendo? Mara. Híjole, a mí lo que me hace ilusión es vivir en una sociedad, en una comunidad en donde las preferencias, deseos, anhelos, todos sean aceptados, nos ajuzguen. Eso es lo que más anhelo, que dejemos de llenarnos de roles, de etiquetas, de exigencias súper complejas de cumplir tanto como mujeres, como hombres, ¿no? Llegar a ser una súper mujer en donde tienes que ser delgada, bonita, exitosa, productiva, amorosa, asertiva, es imposible de lograrlo y yo lo que creo es que lo que más deseo es regresar al camino en donde nos abracemos. Yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es la importancia del contacto con otras personas. Nos abracemos, platiquemos, dialoguemos, aprendamos unos de los otros sin estas etiquetas, sin estos roles y seamos niñas y adultos plenes, ¿no? Marta, desde tu lugar, ¿qué te hace ilusión al hacer estos libros? Pues mira, la ilusión la tuve desde que entré en Patratonali y antes de Patratonali en Lambda y pues mi ilusión como ser humano era que la gente cambiara y cuando pasaron muchos años y vi que era muy lento este cambio, estos cuentos van enfocados a niñas y niños. Entonces, ahora sí que la ilusión se traspasó para la gente tan joven, ¿no? Entonces, creo que esto ayuda muchísimo para que por lo menos ellos que no tienen, ellos y ellas que no tienen prejuicios, que lo leen todo con naturalidad, como debe ser, pues, cambiemos a partir de aquí desde la gente más joven. Eso me hace ilusión cuando hicimos estos cuatro. Muchísimas gracias, Marta. Pues sí, estamos sosteniendo esa ilusión, ¿no? Ya sabemos que la utopía nos ayuda a eso, a caminar hacia lugares amorosos, seguros. Juan, como autor, ¿qué te hace ilusión y a qué nos invitas? Pues, mira, primero tengo que aclarar, yo me llamo Juan Rodríguez Matos, porque Juan Matos es un personaje de Castañeda, es un personaje, ¿sí? Entonces, yo me llamo Juan Rodríguez Matos. Ilusión, la verdad es que yo no he tenido conflictos para comunicarme con la gente, es muy como que se me ha facilitado empatizar con todo, con todo, con toda la gente, en el trabajo, en la escuela, en los camiones, en los terceros, en el transporte público, este, como que tengo esa habilidad de comunicarme y sentarme y platicar con la gente libremente y hablar, hablar de cualquier otro tema. lo que me he dado cuenta y que ha creado mucho conflicto en muchas personas, es que mucha, tenemos una mala costumbre de, de juzgar a la otra persona y meternos en su vida privada, en meternos en su, en su piel y juzgar y criticar y, y, como tener, como si tuviera uno la autoridad de decir cómo se deben hacer las cosas. Yo creo que lo, lo más importante es que si te acercas a la gente, que, que sea sin ningún, sin ninguna etiqueta y que sea de una total libertad de pensamiento y de aceptar que todos nosotros somos diferentes y tenemos un mundo en la cabeza diferente, pero somos personas y nos tenemos que respetar en nuestra diferencia. Eso nada más. Muchísimas gracias, Juan Rodríguez Matus, correcto. Juan Rodríguez. Querida Liga, como promotora, como activista por las infancias LGBT, ¿qué te hace ilusión? Pues, creo que lo que me hace ilusión es que estos libros que hemos abrazado desde el archivo Transmariquita, que están hechos de voces, que están hechos de letras, que están hechos de historias, de cuerpos, pues sean justamente ese puente que nos permita cruzar el umbral de la violencia, el umbral de la desolación, el umbral de la tristeza y que nos permita encontrarnos y reencontrarnos con todas, todes y todos quienes están buscando tal vez un portal por donde escaparse, fugarse y hacer mundos posibles. Y creo que la ilusión es política y que en un contexto de tanta violencia donde se ejerce pues todo todo ese marco y todo ese panorama de la violencia sobre nuestros cuerpos que decidimos resistir a todo este sistema que nos dice que solo hay dos caminos en cuanto a tu género, en cuanto a tu cuerpo, en cuanto a tu vida, tus decisiones, pues vale la pena que exista literatura infantil y juvenil que pues justo deja esos puentes para cruzar y para reencontrarnos en otras posibilidades. Muchísimas gracias Lía, pues yo creo que ahora yo quiero compartirles a ustedes para cerrar lo que yo creo que nos hace ilusión desde República de Electores al abrir estos espacios y a sostener este diálogo es que bueno, pues ahora mismo que estamos en pandemia y para cuando termine la pandemia, tengamos más espacios como este para dialogar, para escucharnos y como dijo Mara, para abrazarnos con todas nuestras diferencias, con todas nuestras nuestros matices y qué bueno que ustedes y nosotros estemos alzando la voz y dejando registro también en la literatura infantil y juvenil para nuestras identidades. Muchas gracias amigas y amigos de República de Lectores pues continuamos con el siguiente espacio. Hasta luego. Lectoras y lectores ya viene la Feria del Libro de Guadalajara que como todas las ferias se va a llevar a cabo de manera virtual y el Fondo de Cultura Económica ha preparado una excelente programación. A mí me gustaría contarles de algunos de los libros de la colección popular que se van a presentar en la feria y voy a empezar con Mongo Blanco. Carlos Bardem este escritor, actor, historiador español nos deslumbra con esta novela esta brillante novela que es una historia de piratas pero piratas reales es decir los negreros y traficantes de la España del siglo XIX España, Cuba, África es decir todo ese territorio y la trata de esclavos. Cuenta la historia de este malagueño Pedro Blanco Fernández de Traba él va contando la historia a su psiquiatra y nos vamos enterando desde su juventud hasta el momento en que llegó a la navegación al tráfico y a la trata de personas entonces es una prosa deslumbrante llena de aventuras y una investigación histórica que vale mucho la pena leerla y vamos a tener estar conversando Paco Ignacio Taibo II con Carlos Bardem así que ojalá puedan conectarse luego también tendremos la presentación del libro más reciente de Juan Villoro en coedición con Almadía esta selección de cuentos que se llama Examen Extraordinario la selección la hizo el autor y la idea que de que se llame Examen Extraordinario es poner se aprueba con nuevas generaciones de lectores con cuentos que han estado publicados hay dos inéditos pero que seguramente van a disfrutar mucho los fans de Juan Villoro y los nuevos fans este libro lo va a estar presentando Carmen Aristegui así que no se lo pierdan también vamos a tener un libro que a mí me gusta mucho La luz prodigiosa de Fernando Marías este escritor español que estará conversando con Luisa Iglesias pero él se plantea qué pasaría si Federico García Lorca no hubiera muerto porque como sabemos no se han encontrado los restos de García Lorca entonces se vuelve una historia absolutamente entrañable que va reflexionando también sobre la vida del poeta tenemos también el libro de Oscar de la Borbolla son dos novelas editadas en un solo volumen de la popular nada es para tanto y todo está permitido son dos historias espejo están los personajes de Gabriel y Gabriela ambos se parecen porque están hartos de su familia del destino que esa sociedad digamos les ha marcado y descubren en las drogas en el sexo muchas aventuras y muchas maneras en que el ser humano pues cae en abismos tenemos también un hermosísimo libro que es El hijo del héroe de esta escritora maravillosa cubana Carla Suárez es una voz muy potente es una bellísima narración sobre un personaje Ernesto quien a los dos años de edad pues su padre se va a la guerra de Angola esta guerra que en los años 70 muchos cubanos iban a luchar en ella entonces él pues su padre muere y él se convierte en el hijo del héroe entonces la autora va reflexionando sobre a través de ese personaje pues como esta figura es una responsabilidad para este personaje vamos viendo varias etapas del personaje varias ciudades es realmente una obra que vale muchísimo la pena y en poesía vamos a presentar este libro del que ya les he contado en otras ocasiones pero que no me cansaré de recomendarlo que es Antología Inventada de Rafael Curto así este autor uruguayo que decide más que escribir un libro de poesía hacer todo un proyecto literario que va reflejando sus lecturas sus pasiones y va inventando o va haciéndonos encontrar inéditos de autores que él admira mucho como Silvia Plath no sé Juan Rulfo Gabriel García Márquez entonces nosotros vamos a encontrar esos esa especie de inéditos de poesía que van representando esas voces y eso es algo que logra el autor Curto así vean nuestra programación va a estar por supuesto en la página oficial de la Feria Libro de Guadalajara pero también en todas nuestras redes y los invitamos a visitar nuestras librerías ya saben con todas las medidas de seguridad a seguir comprando en la librería virtual y a cuidarse en la medida de lo posible ¿qué tal República de Electores? es un gusto estar con ustedes nuevamente hoy tocó a Chihuahua acompañarnos ya oyeron a Elia y a Susana de su trayectoria de sus trabajos una espléndida charla con Vera Ortiz ahora vamos a platicar con nuestro enlace de Chihuahua y por qué ahora toca Chihuahua porque en programas anteriores estuvo Puebla y Nayarit Guerrero y Baja California porque desde el programa nacional salas de lectura hicimos una propuesta a los estados ante esta realidad ante esta nueva realidad de hacer programas de fomento a la lectura jornadas encuentros estatales en línea y nos reunimos con Chihuahua hace unas semanas y queremos que nos platique Gaby Trujillo que hoy es nuestra invitada de qué pasa con el fomento a la lectura en Chihuahua entonces Gaby bienvenida a este programa de república de lectores un gusto que nos acompañe nuestros enlaces son aliados estratégicos y Gaby no es la excepción tiene una trayectoria de 15 años de más de 15 años a cargo del programa nacional salas de lectura en Chihuahua y han hecho un trabajo extraordinario Gaby bienvenida a república de lectores quisiera comenzar preguntándote un poquito de tu trayectoria porque es muy interesante Gaby Trujillo adelante por favor si primero que nada muchísimas gracias por la invitación un gusto estar aquí en república de lectores y bueno si en efecto ya tengo algunos años en el programa de salas de lectura de hecho ya tengo que serán unos 30 años en el ámbito de la biblioteca estuve muchos años en la en el programa se me dio de conocer este programa y realmente enamorada del programa tenemos 15 años trabajando aquí en en Chihuahua en el programa estatal conociendo un sinfín de de personas de hombres y mujeres muy interesados en compartir la lectura en sus comunidades y eso me ha realmente pues puesto a mí en una situación muy pues muy muy agradable por un lado pero por otro lado el ser el enlace también pues nos ha tocado gestionar y y ser el el vínculo para que poderles dar todas las herramientas o todo lo que se pueda verdad a los mediadores interesados en fomentar la lectura y bueno ser este vínculo tanto con las autoridades estatales como con el programa nacional y si ha sido de verdad algo muy muy enriquecedor muy enriquecedor para 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 mí como persona y sobre todo para siento yo que para los lectores ¿no? porque se trata de formar lectores Gaby y en ese sentido precisamente hablando del programa y del fomento a la lectura en Chihuahua ¿cuál es tu valoración del fomento a la lectura en Chihuahua? ¿cuál es tu balance de ese quehacer extraordinario obviamente que tiene que ver con este voluntariado excepcional que ama los libros y ama sus comunidades? ¿cuál es tu balance Gaby? pues fíjate que el último el último gobierno que hemos tenido que tenemos la administración que tiene ya pues ya está por terminar el próximo año la verdad el gobernador ha dado mucho mucho apoyo a la cuestión del fomento a la lectura de hecho es uno de los de los ejes de los ejes que hay y eso nos ha ayudado muchísimo para poder pues apoyar a los a los lectores pero sobre todo a través de la de los mediadores con capacitaciones con libros con una serie de actividades y de situaciones que se tienen que hacer y no siempre se tiene ese apoyo por parte de las autoridades entonces la verdad ha sido pues muy pues muy benéfico para el programa por eso siento que está pues más fuerte que nunca porque el programa leer más Chihuahua es uno de los del programa que digo eje eje de la de esta administración y por ahí está no solamente el área de bibliotecas el área de espacios de lectura sino estamos también en el programa de salas entonces todo esto se ha visto beneficiado y si se ha este en la medida de lo posible por supuesto se ha canalizado mucho mucho apoyo en este sentido para para fomentar la lectura de hecho este una situación al margen te comento que ahora que estamos en semáforo rojo de hecho este siempre nos dicen las autoridades no pues hay que los comercios así las situaciones diferentes en cada sector pero en el sector cultural siempre pues lo tienen muy presente no y que es lo que se quiere pues estar siempre presente y acompañando a la gente en este en esta situación de pandemia que tengan un libro un libro que los acompañe un libro que puedan también llevarse a casa y disfrutar y cambiarlo lo que te quiero decir es que también en tanto en las bibliotecas como las salas de lectura se ha estado circulando los libros con todo lo con todo el cuidado posible ¿verdad? pero creemos que es básico que un libro y una lectura te acompañen entonces sí sí ha sido muy muy bueno este pues este momento se puede decir de alguna manera en el sentido de que están siempre presente que es importante que no solamente el ámbito cultural sino los libros y la lectura estén presentes no se paren por decirlo así pues a mí me da mucho gusto eso Gaby porque si algo tiene la lectura es que es sanadora acompaña abre mundos nos vuelve más empáticos con el otro esto que comentaban tanto Susy como Elia les hicimos una propuesta el año pasado Gaby de trabajo colaborativo y horizontal entre salas de lectura entre mediadoras y mediadores lo trabajamos de manera presencial el año pasado hoy lo hicimos en línea ¿qué opinas tú de esta propuesta de hacer este trabajo colaborativo? les comento brevemente primero es la unión de salas de lectura por regiones y luego alzamos la mirada y se ven las salas de lectura como estados haciendo un trabajo colaborativo y horizontal y lo otro es que queda muy presente los dones y saberes que tienen las salas de lectura para compartir con otras salas de lectura cuando hablamos del programa nacional de salas de lectura estamos hablando de 25 años de trayectoria de un voluntariado que tomó esta estafeta desde hace 25 años y que lo sigue haciendo como parte de su proyecto de vida por el amor a los libros y el amor a sus comunidades ¿qué te dejan esas dos jornadas? Gaby ¿qué le deja Chihuahua? ¿qué le deja las salas de lectura? ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, me parece que fue muy atinado esta de las estas jornadas han sido muy muy atinadas sobre todo porque un año antes habíamos estado en que no sabíamos qué iba a pasar con el programa y es bueno comentarlo pero cuando vimos su propuesta de estas jornadas estatales nos pareció formidable y sobre todo le dio mucha mucha luz a los mediadores y a nosotros como enlace de ver que el programa seguía y tiene para tiene para rato ¿no? Es importante que se y sabemos que hay muchos mediadores en todas las regiones pero es importante también el el verse el conocerse y sobre todo crear proyectos proyectos comunitarios como tú bien mencionas que se pueda seguir compartiendo las habilidades y los y los saberes y sí se se llevó a cabo como bien dices en el en noviembre me parece en noviembre del 19 y bueno en esta en este año se volvió a a llevar a cabo de manera virtual pensamos que iba a ser complicado si lo fue algunos compañeros no tienen esa posibilidad de de conectividad no es tan fácil sin embargo si se 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 juntaron varios varios mediadores nosotros queríamos que se juntara el 100% claro que no fue posible sin embargo muchos nos estuvieron siguiendo por por la por la página y estuvieron de alguna manera enterados y conectados de alguna forma en estas jornadas virtuales no estaban y luego nos decían en el whatsapp es que no pude estar pero dime qué pasó o sea todos muy interesados en este en este ejercicio entonces sí fue creo que es muy 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 atinadas estas jornadas las hicimos en septiembre si no mal recuerdo y posteriormente en noviembre tuvimos la feria estatal del del libro e hicimos otro otro encuentro ya no nada más de programas de salas de lectura sino de promotores de lectura en general y ahí estuvieron obviamente muy muy animados porque porque se viene haciendo justamente esto estos encuentros estas jornadas que es tan importante compartir conocerse y reconocerse y hacer cosas juntos y se han hecho cosas maravillosas en estos en estos tiempos fíjate que la sensación que nos deja ya en esta semana arrancamos con Quintana Roo y ya sería la décima jornada encuentro estatal de mediadoras y mediadores estas jornadas de fomento es que por supuesto que queremos retomar el trabajo colaborativo y el trabajo en red y verse como estado queremos además construir estos diálogos interestatales por regiones pero fundamentalmente y no sé si coincidas conmigo Gaby lo que vimos es si de por sí nuestras salas de lectura construyen comunidad comunidades lectoras esto que dijo no me acuerdo si fue Elia o Susy el de estamos más unidos o sea lo que también hemos visto que propician las jornadas es que el eje lo que está ahí en el centro de todo lo que estamos trabajando es esa construcción de comunidad fortalecer estos lazos entre mediadoras y mediadores y a mí me dio mucho gusto porque si es cierto o sea las mediadoras y mediadores de Chihuahua son muy activos bueno aquí nada más se refrendó en este encuentro estatal ese 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 gusto por verse y ese tejer lazos constantemente entre unas y otros te dio esa impresión a ti también Gaby por supuesto claro que sí de hecho a partir de estas jornadas de estos encuentros se han llevado a cabo varias cosas Susy que es muy 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 inquieta y lo que le sigue también hace actividades en en competauro lector e invita a todos no solamente en su pequeña o en su sala o en su comunidad sino han estado abiertas verdad a todos los los interesados entonces se suman más lectores se suman más mediadores y se hace una pues una fraternidad muy 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 hermosa otro otro ejemplo es por ejemplo un mediador de Juárez hizo unos conversatorios junto con mediadores de Cuauhtémoc de Delicias o sea hicieron se organizaron para hacer actividades el día 12 de de noviembre no dijeron no te preocupes vamos a armar y muy interesante o sea son de verdad se han hecho cosas muy muy interesantes y sobre todo que fortalecen los vínculos y no nada más entre los mediadores del estado sino con otros mediadores que también este pues quieren compartir compartir y han salido cosas estupendas fogatas literarias también y entonces todo mundo se suma es lo que hay que ver la lo lo pues no sé lo que nos deja esta esta situación de que todo sea virtual si bien es cierto que luego hay quienes nos damos un tiro como se dice este vulgarmente también tenemos ese reto pero sin embargo esto nos permite no nos permite tener más comunicación con los con los demás inclusive me quiero comentar que los lectores también ellos se suman y dicen porque qué bueno que están haciendo esto los mediadores nosotros también queremos hacerlo no si se va haciendo una pues realmente una comunidad más creo que vamos a salir más fortalecidos de todo esto así es Gaby es crear comunidad crear comunidad crear comunidad el sentido de todo este trabajo y por último el reto que traemos Gaby el fomento a la lectura en lenguas originarias ahí qué nos puedes decir al respecto bueno esto de la atención a las lenguas originarias lo hemos traído desde hace desde hace tiempo y bueno el año pasado hicimos precisamente a finales de noviembre un pequeño encuentro de mediadores de de círculos de lectura y de salas de lectura en lenguas originarias estuvimos cerca de 25 personas eran tanto mediadores como chicas de la de la superior de la normal superior rural de saucillo que estaban interesadas en todo esto del fomento a la lectura que salieron precisamente de leer para la vida y entonces nos juntamos ahí 25 personas en Huachochi en el corazón de la de la Sierra Tarahumara y estuvimos haciendo varios varias propuestas y ejercicios de la necesidad esta que tenemos de formar espacios en donde circule la lengua las lenguas originarias creo que ese es el 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 gran reto que tenemos no solamente decir hay que revalorar la lengua sino crear espacios formar espacios y bien es cierto que no todos sabemos sabemos la lengua pues eso no quiere decir que no estemos y formemos espacios en donde la lengua circule que de eso se trata de que circule y que nos entendamos y sobre todo de que compartamos espacios y digo a partir del año pasado estuvimos dándole muy fuerte a esto sobre todo interesados en tener acervos no solamente bilingües sino en otras en otras lenguas en otras lenguas originarias del país porque sabemos que ningún ningún estado es únicamente se hablan las lenguas del estado sino que realmente la población va y viene y realmente pues muchas veces tenemos población de otras que hablen otras lenguas del sur o del sureste así es el reto que tenemos es que el tema de nuestros pueblos originarios de la diversidad cultural de este país se vuelva transversal que esté presente en todas las salas de lectura que sea parte de la construcción de esta narrativa colectiva como programa para que se vea la riqueza cultural que tiene este país y que el fomento a la lectura en estas lenguas vivas nuestras lenguas maternas esté presente de manera cotidiana a lo largo y ancho del país Gaby Trujillo muchísimas gracias por acompañarnos cerraríamos esta emisión de República de Lectores con los siete principios del programa nacional salas de lectura que surgieron a partir de estas jornadas con las y los mediadores las salas de lectura quieren leer en libertad por gusto y por placer las salas de lectura quieren leer en diálogo en diálogo con los otros y con otros actores interesados en hacer fomento a la lectura pero las salas de lectura también quieren leer con identidad la identidad que tiene que ver justo precisamente con esto que decíamos de nuestros pueblos originarios identidades de la riqueza cultural que tenemos pero las salas de lectura también quieren leer en contexto hemos trabajado mucho el contexto territorial y hoy estamos aprendiendo a partir de este reto que nos impuso la naturaleza a trabajar también desde el territorio virtual y en ello estamos pero las salas de lectura también quieren leer en equidad en equidad de género en equidad con nuestros pueblos originarios en equidad con la diversidad que tenemos como país y por último también las salas de lectura quieren leer en creatividad desde las emociones y desde el fomento a la lectura como un espacio sanador Gaby muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un gusto la presencia de Chihuahua en República de Lectores gracias y gracias a todas y todos gracias a los estados que nos están acompañando a las mediadoras y mediadores a maestros a gente que hace fomento a la lectura de manera por gusto y por placer muchísimas gracias y nos seguimos viendo sigamos construyendo gracias a ustedes de lectoras y lectores gracias Gaby gracias a ustedes un abrazo desde Chihuahua gracias